Música Soy una canción que hace suspirar y habla el corazón de una sensación grande como el mar y habla entre los ojos Música Porque sin querer nace una ilusión y en la emoción bella y bestiazón No igual que ayer Pero nunca hay más Siempre a la vez Puedes alejar Elección final Elección final Elección final No igual que ayer 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 ¡No igual que ayer! ¡Gracias!